El presidente de la República, el economista Rafael Correa, visitará Zamora este martes 7 de enero. El arribo del economista se tiene previsto a las 9.45 minutos al aeropuerto de Cumbaraza, luego para un recorrido por las principales calles de la ciudad y finalmente una concentración masiva en el Parque Lineal. Mañana entonces estará cumpliendo una agenda de carácter político, para ello también desde esta gobernación hemos hecho todos los trámites correspondientes, el viernes 3 de enero, pidiendo también a nuestro ministro que nos facilite los permisos correspondientes para poder, con la libertad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, poder también entonces ser parte de esta agenda que el presidente estará arribando a las 9 y media aproximadamente, dependerá del tiempo. Esperemos contar con la cooperación del clima, estará llegando al aeropuerto de Cumbaraza para luego a las 10 de la mañana, luego de un recorrido que haremos por las principales calles de la ciudad de Zamora, podamos realizar un saludo a la población zamorana para de inmediato, vía terrestre, trasladarse a la vecina provincia de Loja y en horas de la tarde está previsto también que el presidente participe de un acto de igual trascendencia en la ciudad de Cuenca. El primer mandatario se dirigirá a la ciudadanía conjuntamente con los candidatos a la prefectura y viceprefectura Eduardo Calvas y Carmita Gaona, así como las 9 alcaldías. A su vez la autoridad dijo que las instituciones públicas no podrán paralizar sus labores. Cada institución, primero no puede paralizar las actividades, no podemos dejar de atender a la ciudadanía, la prioridad es atención a la ciudadanía, de esa forma se ha caracterizado este gobierno, por la misma razón el presidente está sacando licencia para poder dedicarse estos dos días a esta agenda ya preestablecida y en cada institución, dependiendo la realidad de la institución, dependiendo la función que desempeñan algunos militantes nuestros, ya cada director o directora verá la pertinencia o no de facilitar los permisos. José Paqui González, jefe de campaña provincial, explicó que la descentralización es una de las fortalezas del gobierno nacional. Bueno, los cambios fundamentales que se propone en esta administración 2013-2017, que inició el 24 de mayo del año 2013, tiene como propósito fundamental impulsar y profundizar el tema del cambio de la matriz productiva. Ya lo venimos trabajando en el cambio de la matriz energética. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona. Gracias por ver el video.